Bueno mi gente, vamos a lo que vamos, así que... Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en el nuevo video Dragon Ball Legends y sí, vamos a hacer summons al banner del Limit Break solamente hasta el Step 7, que son 3.000 cristales, para conseguir los 600 etapa powers de LF. Me los dejo guardados porque no quiero dárselos ahora mismo a ningún personaje. Y hemos dicho, bueno, podemos hacer una rotación a Broly, que no lo tengo, pero he dicho, es que Broly, pues ahora mismo no sé tampoco para qué le voy a tirar. Y he dicho, bueno, vamos a intentarlo una vez más por Goku. La predicción en el chat está hecha, así que vamos, con rotación, 3.000 cristales al Limit Break y 3.000 cristales a Goku. Si sale Goku en la primera multi, pues hemos apañado. Empezamos por aquí, aquí no buscamos nada, aquí simplemente para los etapa powers, así que aceleramos el proceso. Hola Youtube, hola Youtube, como siempre mi gente maravillosa del chat que aquí acompañándome, te ha hecho la predicción, por supuesto, si sale Goku o no sale Goku, por la sexta rotación creo que vamos ya. Por la sexta rotación. Aquí no tengo que tapar skip, no saldrá Broly en una de estas. Hombre, hombre, que te lo vas a comer. Un Sparky Knight. Hombre, que te lo vas a comer. Aquí normalmente es cuando hacemos la rotación completa, apostamos a si sale una LF o no, pero como vamos a un poco así. Bueno, dos Sparky en esto. Broly creo que no estaba, 14, no sé si llegó a subir ya. A ver, que me estoy tapando aquí el skip porque en el otro lado me lo como. Eh, sí, ya subió, vale. Tengo que estar hasta el Step 7 creo que es, ¿no? Sí. 3.000 cristales y Step 7. 4.000 cristales y Step 7. La de 500 es Sparky, ya. ¿Otro? Normalmente aquí no te sale nada, la verdad. Te salen los Blue Boys. Pues mira, no están a 14 O sea, una copia de los Blue Boys No te digo que no O sea, que Todo lo que no está a 14 es bienvenido ¿Ves? Este por ejemplo, pues ya no Este por ejemplo, ya no Venga, seguimos Realmente este banner se hace largo, ¿no? Hasta que vas haciendo todos los estos Sería bueno si no estuviese Full Rojas, claro, exacto Ahora, eso sí, los cielos verdes También te digo, se los reservan los cielos buenos Para el otro banner, ¿eh? No pasa nada Aquí pueden no salirme Cielo de otro color, no me importa Nada, aquí ni a Sparking Cuarto step A ver si me voy a motivar Y voy a tirarme toda esta rotación Que no, que no Que es hasta 3.000 cristales Juego no, ¿eh? Madre mía Vale, no me importa el cielo verde aquí todo el rato No me importa, de verdad No me importa Full chiquito Voy a ver si hay fake out ¡Una monca! Fake out, ¿eh? Lo que he hecho yo El moneta No va a haber nada Ahí está, el Sparking Vale, step 5 Sí, lo estoy haciendo bien Tengo que ir contando Tengo que hacer Tengo que hacer Tengo que hacer solamente hasta el step 7 A ver si la voy a liar Que no necesito más Atapower Solamente quiero los 600 de DLF Para guardármelos para el Legends Festival Otra vegeta, ¿qué tal? Porque los puedo dar a C Los puedo dar a 17 Pero Simplemente prefiero dejarlos guardados Para lo que pueda llegar Y si no para el Legends Festival Lo que pueda llegar La semana que viene O la siguiente O la siguiente También te diré Y el Sparking es Probechilay, vamos No sé, yo me dejo llevar Pero no Pero no a la rotación completa Etapower se acerque, no Vale Vamos al step 6 Me tendré que salir para verlo Porque no sé las monedas Al final me voy a liar Yo sé que es hasta el step 7 Y el step 7 incluido Que en este banner no me importa ¿Sabes? Pero A ver Es hasta la de 1000 Pero la 7 incluida Es lo que digo No hay invitados No hay invitados Por raro aquí sería un fake out Hola Wow Step 7 incluido La de 7 no vale 1000 Son 500 Lo voy a revisar un momento Porque ya estoy mal Pero yo sé que es hasta el step 7 Sí, porque mira Voy a hacer justo 3000 cristales Tengo 17 monedas Los etapowers de 600 Cuestan Muéstrame Justo Hasta el step 7 Y ya está Y plantas Y es que además estoy viendo Mis cristales Tenía 13.000 y algo Y me tengo que quedar En 10.000 y algo Tu cuenta está bendecida Sí, sí Ha cambiado el cielo ¿Ves? Por eso no me gusta salirme Porque luego se me va la suerte Y me cambia Cuando me salgo de los baños El cielo rojo Pero yo lo quiero rojito En el otro lado Ya gasto el cielo Mierda Por eso digo Bueno va La paso así Estos son 5 personajes Así que es de 500 Nada, cielo rojo Pero para Nada, nada No hemos gastado nada de suerte aquí Perfecto, maravilloso Me encanta Vamos para otro lado A ver Ya tengo entonces Un total de 20 y algo Monedas tendré que tener 23 Que son 18 para Los 600 step power Me los dejo guardados Para lo que sea Y me faltan 5 Que son para comprar 1000 de sparking Vale Ya pensaré a quien se lo doy Si me sale Gokuara Pues por ejemplo Se lo podría dar Vamos al siguiente banner Que es el que me importa Una multi Y sale aquí Y no tiro más Estaría genial La verdad Pero no va a pasar eso El skip Ahora sí que sí Me lo tengo que tapar Te lo piensas Juego Eso es Aquí Aquí Si te lo puedes pensar Y hacer cosas La bola de dragón Y por favor Dame un personaje nuevo A Goku A Goku Que me falta He tirado ya 6 rotaciones Aquí Esta es la sexta Vuelas no dan nada Sparking me dan Bueno que ya está garantizado En estas multis En verdad No me olvidaba Que aquí estaba garantizado Me das 2 al menos Me das 2 sparking No No Me va a dar el garantizado Y ya está A ver Si el garantizado es Goku Me vale Mira bueno Un string que no está 14 Agradecida Y el sparking garantizado es Broly Que ya ha salido Ah que eso Van dos Van dos Igualmente Broly ya ha salido En el otro lado Porque sales aquí otra vez Bueno Mira lo del Vegeta Son dos rojas ya Bien Vale Pues nada Venga Segundo step Del Legends Mega Rising Este de las narices Con el de Goku Que ya vamos por la sexta rotación Y no me sale el puto No ya está Ya sería la última Esta sí que sí Ya para Goku No le tiro más Tenía pendiente de probar una más Pero con esta ya sé que nada Joder Se lo piensa para sacar Cielo verde y 5 cápsulas Tío ¿Por qué? ¿Por qué? Vegeta enseñando Sí eh Tremendo trasero Bueno Eh full Tira Danza Estaba haciendo taps Taps en la pantalla A ver Pásame los personajes ya No sé si ya los llega a llevar a 14 Al turles Del torneo de poder Dios que suerte Has visto Es fantástico Mis summons Después de una tarde de pvp En la que he perdido más rps De los que he ganado Tener esto en las summons Ya Es para terminar de Buah Lo más alto Eso es Turles ¿Cuánto estás amigo? Ah Podría salir otra vez Venga Pues la Quinta O lo que sea Ya no sé Bueno Esta de la gracia Así que ya no sé Ni en quién va Tres horas de pvp Y me he quedado igual de rps ¿Tú lo ves normal? En fin Tristísimo eh Tristísimo Se gastaron los cielos Pero ¿Qué cielo? Si no me ha salido Más que uno rojo Y el otro con las vuelas de dragón Quiero decirte Que tampoco ha sido una locura Nada Banner malditísimo Bueno Como todos Un poco Joder Los calvos Tío Otro calvo Pues la gratis Y ya se acabó El juego no quiere hacerte perder rps No lo iba a probar igualmente Seguro Buah Pues espectacular La verdad Maravilloso Luego dices ¿Por qué he tirado 3.000 cristales más? ¿No? Porque Bueno Hola Merce ¿Qué tal? Buenas tardes Porque tiras Confiando En que dices Venga va Vamos a probar una vez más Pero vamos Que ves lo que te está saliendo aquí Las animaciones Que ya directamente Son una mierda Pues se te quitan Las ganas de todo La verdad Has trolleado No Me trollea a mí el juego Perdona A mí el juego es el que me trollea Para finalizar el Broly Padre mía Bueno Pues nada Pues se completa ya la sexta rotación al banner de Goku Creo que es la sexta Creo que ya le hice Y ya está No más Me quedo con 7.000 cristales para lo que pueda llegar Y bueno Ya veremos Luego ya la semana que viene Pues veremos Que ponen Y ya está Sin más Pues se acabó No hay más que hacer La rotación esta no la completa Solamente quería los distintos Tapowers Y ya estaría Gracias a todos por haber estado aquí Ya está O sea Después de una tarde mala de PvP Ya es como vas a las Summons Diciendo Si es que ya sé lo que me espera Así que Es lo que hay En fin Vamos a ver qué pasa en los próximos días Qué personajes salen Y a ver si hay más suerte En los siguientes banners A ver si es posible Gracias a todos De verdad Y hasta el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau